¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a FAMOUS CLOSUP y bueno hoy te voy a platicar sobre Inés Gómez su esposo y el caso que las autoridades llevan hacia ellos por haber realizado cosas indebidas todo esto sigue dando de qué hablar y pues ahora salen más y más cosas a la luz y hay otras 10 personas incluidas en este mismo caso y si quieres enterarte quiénes más están incluidos pues quédate hasta el final. Fue un juez federal quien dio la orden de privar de libertad a 10 personas que están incluidas en el caso de desvío de recursos públicos y otras cosas más en los que están supuestamente involucrados Inés Gómez y su esposo. Entre estas 10 personas se encuentra Eduardo Guerrero Durán excomisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. También está Pablo Uribe Arriaga exdirector general de administración en Manuel Castillo ex titular de la coordinación general de centros federales de este mismo organismo así como José Reyes Horta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras. La Fiscalía General de la República señaló que fueron más de 2.900 millones de pesos los que se desviaron a empresas supuestamente vinculadas con Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con la oficina del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. Todas las cosas que van surgiendo le da de qué hablar a los medios y en este caso durante el programa La Saga, conducido por Adela Micha, donde estuvieron Susana Zabaleta y Rebeca de Alba, hablaron sobre el caso de Inés Gómez. Mientras hablaban, las conductoras bromearon un poco sobre la cantidad de hijos que Inés tiene, pero hicieron hincapié en que la situación es súper y muy compleja. Por otra parte, Adela también expresó sus comentarios, al igual que Rebeca, respecto al caso que señala Inés y diría que muchas veces lo que pasa es que vemos personas pero en realidad no se llega a conocer de verdad y que este caso de Inés no deja de sorprenderla y que además de la noche a la mañana se hicieron millonarios. Susana Zabaleta hizo una observación personal. Es que pasa una cosa aquí que la tenemos que hablar, que lo tenemos que decir. La neta, en México todo mundo es culpable mientras no se prueba lo contrario y la ley dice lo contrario en casi todas las partes del mundo. Yo creo que habría que ver si lo comprueban. Así fueron sus palabras. Pero bueno, hay que seguir esperando para ver qué sucede con Inés y con todas estas personas que están incluidas en el caso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.